Ha sido frecuente que en los últimos meses políticos de Alianza Republicana Nacionalista convocan a la prensa para hacer oficial su renuncia al partido por considerar que ya no comparten la misma ideología. Sin embargo, en opinión del presidente del Consejo Ejecutivo Nacional, Erick Salguero, sus decisiones obedecen a factores externos. Según él, el tricolor está siendo atacado. La gente ha observado realmente que hay una disposición hacia, hay una incitación externa para que alcaldes o concejales nuestros hayan renunciado, ya sea, según dicen las personas, ¿verdad? Por ofrecimiento de proyectos, por lo que son plazas, por lo que son, lo que sea. Aquí tuvo usted un exalcalde nuestro, el alcalde de Vilanova, un muy buen alcalde. Sin embargo, él dice, mire, si yo quiero hacer algo o tengo que obtener un proyecto, tenía que renunciar al partido de Alianza. 15 alcaldías. 15 alcaldías. En este momento. En este momento. 20 se habrían separado del partido. Se habrían separado en los procesos que discutimos anteriormente. Respondió a las críticas sobre su cargo que es necesario presentar su renuncia para que las bases elijan nueva dirigencia. Aunque aseguró que en septiembre serán las elecciones, confirmó que ya han iniciado el proceso. Es decir, que antes de ese mes podría haber una sustitución de autoridades del Cohena. Se está dando ya un cambio de junta directiva. Estamos ya, estamos viendo nosotros un proceso correcto. Y sobre todo, definir también cuál es la arena que el país necesita, cuál es la arena que viene. Y yo creo que ahí nosotros nos tenemos que, o sea, nos tenemos que refundar en todos los aspectos. Y eso es duro también, pero hay que hacerlo. Y los que estamos ahorita en el partido, estamos decididos a pelear en cualquier trinchera. Que nos toque hacerlo, pero que todo que sea por el bien de Salvador. Agregó que están dispuestos a ser una opción política para todas aquellas personas que todavía no se han decidido por un partido. Dijo que las próximas elecciones del 2024 presentarán candidatos a las alcaldías para diputado y a la presidencia de la República. Nos las vamos a jugar todos, todo el país nos las vamos a jugar ahí. Yo creo que esa determinación de 65% de personas que ahora no ven una opción, que no están de acuerdo con lo que está pasando, que no tienen una opción realmente, nosotros tenemos que ser capaces de captarla. Para El Noticiero, Lidia Magaña.